1 lanzamiento de convertir el rebote de quien aparece para guerrero johnson garrett salida y el lanzamiento triple esta vez no lo pudo convertir charles rebota jalaute y está el número 15 de un campeonato por cierto edward que ha crecido muchísimo y en la respuesta johnson garrett fabrica una falta va a la línea de libres lo vemos en pantalla rené gonzález del técnico del equipo guerreros y la falta se le marcaron a marvin marvin cairo observamos ahí la repetición la segunda infracción la segunda falta en primer periodo tiene que cuidarse el cubano el lanzamiento de johnson garrett convierte por el segundo lanzamiento ahí está johnson garrett a lanzar convirtió entrego a los muchachos intentan hacer posesiones rápidas y la con salida de garre charles después del pase debido la busca centeno la roba espectacular garrett salida de gorra donde william fan y ahora la tiene es un una variante que se realiza mucho no tras de la lesión de cochambay también a william fan le marcaron la la mejor jugada del partido este momento vía coleman se quedó corto pero tiene una falta salida rápida y se vieron pero para clavar la otra vez cristian y ahora rey y charles la tiene garré charles y el tripo aquí no se hable la respuesta es de guerreros otro triple no vaya a la ut otra vez doros con lanzamiento de los máximos necesitadores del equipo y que no sea pelota ahora de garret va garret lanzó garret muy preciso el contragolpe recuperar rápido el balón en cancha opuesto y después de hacerlo de esa manera otra vez garret no no solamente con un baloncesto claro cantidad de puntos que ha ido realizando le da mayor confianza intenta más esta vez ahí vemos atacando el anillo falta sobre él irá a la línea de libre johnson garret el número 10 del equipo de santo domingo garré de entonces al lanzamiento la red lanzó convirtió a por el segundo lanzamiento ahí está garré en pantalla guerreros que acorta la distancia lanza dos faltantes dos faltas dos faltas como el marrancaero y eso también no le permitió y además su nivel no ha sido el óptimo como sabemos observar a marvin y como la verdad nos sabe regalar varios partidos el número 10 también el equipo de guerreros genera varias destellos de buen juego que tiene el jugador con esta no acabada tras una recuperación que realizó también el mismo tuvo que echar mano de este jugador experimentado y de bastante recorrido jj final porque el frente no ha tenido minutos y como algunos de los jugadores juveniles también que están en la banda vamos a consultarlo la pelota es de wilson orozco lanzamiento cualquier jugada puede ser determinante la tiene ahora para el lanzamiento garret que convierte y que empate el compromiso la tiene el equipo de guerreros se viene con el balón garred y el lanzamiento triple la pelota con las bancas para escuchar y también observar qué es lo que dictaminan los jueces los técnicos durante este tiempo afuera vamos escuchamos ahí a rené gonzález técnico de guerreros la marcación juega con el marcador también y después el desequilibre y la desmarcación en cambio y daniel guayaquil que sólo anotó esos tres puntos ataca guerreros martín y el lanzamiento también canasta muy pregar canasta para el equipo 95 de 24 95 94 gano otra vez del equipo equidoccial otra vez lanzamiento de johnson garret falta sobre él la pelota es de guerreros imparable este número 10 la verdad es que ha hecho un muy buen partido ahí está la falta y el lanzamiento algún problema físico no el jugador venezolano centeno conversa con su técnico lo último del desgaste si ya tenía alguna carrera algún tema de carga en el jugador y claro en estas instancias con la con el nivel que se está teniendo en estos partidos y la verdad es que la mandó adentro el esférico es nuevamente de guerreros increíble vaya entrega de los muchachos que baloncesto se equivoca esta vez centeno observamos ahí varias de las jugadas de este último periodo cuando